Bruce Dickinson en Tecnópolis Esta vez el vocalista de Iron Maiden no estará como músico sino como empresario dando una charla en el marco del festival tecnológico Campus Party que se llevará a cabo en el predio tecnológico llamado Tecnópolis en Buenos Aires Esto tendrá fecha del 26 al 30 de octubre en dicho lugar Según el sitio roganball.com.ar el evento contará con charlas magistrales, talleres de innovación, emprendedurismo, programación y actividades especiales con la guerra de robots y las carreras de drones El disertante magistral será Bruce Dickinson, cantante de la mítica banda Iron Maiden y presentándose como emprendedor, pensador, creativo en negocios, piloto de avión y productor de cerveza Para aquellos que tengan la posibilidad de ir, los valores de los tickets son de 2.500 pesos a 3.100 pesos y pueden conseguirlo en los puntos oficiales de venta ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa Si te gustó esta noticia compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más